Este globo terráqueo recibe al visitante en una muestra científica, pero también física y espiritual. La montaña, entendida como ciencia, nos explica, por ejemplo, la reciente teoría de la tectónica de placas, la clave para entender la formación del planeta. Los conductos son los esfuerzos denodados de los científicos, con una importante participación española a lo largo de los siglos, a ese gran descubrimiento que ahora celebramos de la tectónica de placas. En su vertiente histórica nos acerca las expediciones de los alpinistas que han marcado un hito, una muestra que también reconoce las hazañas del abulense Carlos Soria. Que con sus 78 años de edad sigue intentando hacer los 14, 8.000 de la Tierra, y que hasta el momento ya ha escalado 12 de ellos a un empeño que comenzó pasados ya sus 60 años. Y un tercer bloque hace referencia a la montaña como morada de los dioses, protagonizada por la maqueta de un shorten del Himalaya, una muestra para la que diferentes instituciones han cedido 200 piezas, entre ellas el Museo del Prado. Los óleos que se exhiben de Carlos de Jaes y Escuela representan a la perfección aquel momento en que las montañas dejaron de ser consideradas como meros fondos decorativos en la pintura y pasaron a ser protagonistas por propio derecho. Montañas entre el cielo y la tierra es otra de esas muestras que convierten Alme en un museo natural de historia. Montañas entre el cielo y la tierra es otra de esas muestras que convierten Alme en un museo natural de historia. Montañas entre el cielo y la tierra es otra de esas muestras que convierten Alme en un museo natural de historia.